Este es el segundo bloque de nuestro informativo del día de hoy, día feriado. Lo mismo, queremos estar, por lo menos un poquito más corto en noticiero, pero queremos estar siempre con ustedes. Les cuento que entre tantas actividades que se han desarrollado y también cubierto por nuestro medio, está la fiesta de San Roque, que allí estuvo Lucio Mercado, se lo mostraremos en el día de mañana. Fue un acto emotivo, por otra parte, el viernes por la tarde, en la plazoleta del barrio Valle del Sol, con descubrimiento del plaquete y un homenaje a un ex intendente de nuestra localidad, don Ignacio Moyano. También se los prometo para en otro momento. Eso, entre otras tantas cosas que tenemos para editar y mostrarles posteriormente. Ahora lo que queremos seguir es presentarles esta nota. Es un grupo de vecinos de la cumbre que trabajan hace muchos años ayudando a los más necesitados, sobre todo niños, jóvenes de nuestra localidad. Y ya hace un año están con el nombre de Fundación. Se llama la Fundación La Cumbre Entre Todos. Estuvimos allí en el festejo y entrevistábamos a Isabel Lucero. Bueno, primer aniversario de la Fundación La Cumbre Entre Todos. Bueno, felicitaciones Isabel y todo el grupo. ¿Cómo estamos? Gracias por estar. Sí, estamos cumpliendo un año. Lo cumplimos el 2 de agosto. Pero bueno, hemos tomado todo este mes como el mes de la Fundación. Y con trabajos que los chicos empezaron a mostrar lo que han estado aprendiendo. El principal problema que ellos tienen es la lectura y la escritura y la numeración. Entonces los maestros trabajaron para, con las letras, después con las sílabas, con las palabras. Y luego que ellos inventaran un cuento, contaran algo, una anécdota de su vida. Y entonces lo fueron escribiendo. Así fueron armando todo su libro. Por eso le poníamos a este evento de hoy, Feria del Libro sin propuesta editorial. Porque la propuesta es de los chicos. Ellos son los que hicieron libros. Y vos viste que hay diferentes opciones. Hay libros grandes, con los trabajos que son de los más chiquitos. Hay otros libros acá de sexto grado que es con índice. Están todos puestos en un mismo libro. Hay otros hechos con papel maché. Y han hecho, esos son los más, los del medio, los de segundo, tercero. Vos viste que son cuentitos muy chiquitos, pero es lo que ellos lograron. ¿Sí? Cuentos cortos. Cuentos cortos, exacto. Y, bueno, y también el trabajo de los maestros de armar estrategias con juegos didácticos. Y juegos didácticos que los mismos maestros arman. ¿Sí? Porque la verdad que si no, no sería muy costoso. Los juegos didácticos son costosos. Bueno, los maestros buscan en internet y los inventan ellos. Tenemos una niñita que está teniendo que leer en braille. Entonces, la maestra, como no tenemos la máquina, la maestra ha ideado lecturas con unos círculos, con formas, ¿no? Con más superficie, con volumen. Entonces, de acuerdo a los puntitos, la niña toca y sabe, dice, es la letra A, o es la... Bueno, así está aprendiendo a leer. Es el trabajo de la maestra, entonces, de la docente, ¿no? Exacto, exacto. Mucho trabajo de los docentes. La verdad que ponen todo su corazón para hacerlo. Porque son niños, a ver, con muchos problemas de aprendizaje. No tenemos niños fáciles. Y tenemos psicóloga y la psicopedagoga, que también trabajan acá continuamente con los chicos. Todos los jueves y viernes viene la psicóloga y la psicopedagoga. Los martes la fonoaudióloga. Así que, bueno, hemos querido mostrar lo que los chicos están trabajando. Es decir, festejarlo al cumpleaños, pero con trabajos de los chicos. Isabel, este es el primer aniversario del nombre de la fundación. Pero ustedes ya venían trabajando hace mucho tiempo antes. Recuerdo, ¿no? Con chicos. Bueno, la pregunta es eso. ¿Nació de la pandemia? ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo se sustentan? ¿Cómo están en estos momentos tan difíciles, no? Ay, sí. Son momentos muy difíciles. Si no hacemos eventos... Tenemos socios benefactores, ¿eh? Tenemos socios que todos los meses pagan una cuota la que ellos eligen. La cuota es de 500 pesos el mínimo y después para arriba lo que ellos quieran. Sin límite. Sin límite. Entonces, bueno, tenemos socios de todo tipo, que el de 500 como el de 5.000, o bueno. Bueno, la palabra de Isabel Lucero, que está junto con otras señoras, señores también de nuestra localidad, haciendo mucho por los chicos y jóvenes, ¿no? Me quedé también con una frase que decía muchos de los chicos, jóvenes, tienen problemas de aprendizaje. Es por ello que ellos están con un equipo de personas, de docentes, también psicólogos, ayudando a las familias. Isabel fue ex docente de la escuela María José Fabustos, ustedes recuerden. También fue concejal de nuestra localidad hace algunos periodos anteriores. Bueno, felicitaciones por todo lo que hacen, ¿no? En la nota es más larga, la vamos a subir a nuestras redes sociales en poquitos minutos. También nos comentaba cómo se sustenta esta fundación y dice con el aporte de todos, nuestros socios benefactores, con la gente que colabora. O sea, ayer se hizo un evento que fue un té a beneficio a Jane y el SIC, que les ha ido muy bien. Cambiamos de localidad y de tema. Nos vamos a Capilla del Monte porque, bueno, el intendente Fabricio Díaz mostró a la comunidad los trabajos que se llevaron a cabo en la calle Aristóbulo del Valle. Es una calle donde trabajaron durante muchos meses para restaurarla prácticamente en forma completa. Estuvimos en el momento, luego de que se haya habilitado nuevamente al público. Intendente Fabricio Díaz, una de las obras más esperadas en esta localidad. Sí, en realidad son muchas las obras que estamos llevando adelante y esta es una de las que terminamos emblemática por la cantidad de años que tiene esta calle con un hundimiento histórico. Desde que tengo uso de la memoria, lo he hablado con los vecinos, se conversaba de esto, de que no se podía resolver la situación porque estaba un hundimiento que no se sabía si era un río subterráneo, una sequía, un caño roto. Y nosotros tomamos la decisión firme, senté, hablé con los vecinos y les expliqué, digo, van a tener que tenernos paciencia, vamos a estar tres meses o más con la calle cortada porque no sabemos qué vamos a encontrar. Y avanzamos, rompimos todo el hormigón, nos encontramos con que eran caños de cloaca, viajísimos, rotos, reventados, que ya prácticamente ni existían. Y eso nos llevó un tiempo de recambio, de renovación de caños de agua y después, bueno, todo el apisonado, la consolidación del suelo y la colocación de estos 21 paños de hormigón, que son una inversión importante, no lo tengo en este momento cuantificado, es una inversión importante del municipio. Recién lo contaba que yo me había comprometido a hacer un cambio de 20 paños durante todo el año 2022 y solo en esta obra tenemos 21 más unos 10, 11 que tenemos en distintos puntos de la ciudad y si Dios quiere y todo sale como esperamos, tenemos calzado económicamente para poder hacer unos entre 15 y 20 más de acá a fin de año. O sea que estaríamos prácticamente triplicando el compromiso que tomé allá por marzo de este año, cuando empezaban las sesiones legislativas. Intendente, vemos que también has instalado algunos reductores de velocidad, porque es una calle que viene pendiente, seguramente los autos o motos vienen a elevada velocidad. Sí, 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 por supuesto. A ver, la calle quedó buena, es una pendiente importante y además está el ingreso a la escuela, así que hemos puesto la cartelería y los reductores de velocidad pertinentes y probablemente tengamos que poner más porque así todo, estábamos viendo recién que siguen pasando rápido los autos. Intendente, las obras públicas también son presentes, están presentes en las nuevas calles adoquinadas. ¿Cuáles son las mismas y cuál es el circuito que ustedes tienen de arreglo de calles? Nosotros no estamos adoquinando, estamos haciendo cordón cuneta. Estamos al 60% de la obra de cordón cuneta entre Barrio Valenti, Villa Valumba y Las Flores. Las Flores ya está al 100%. Estamos en una etapa de consolidación del suelo, que por ahí la gente la vea la obra que no está buena porque está recién el hormigón colocado y falta rellenar las calles y hacer el abovedado. Pero bueno, es parte de esto, que yo siempre les pido que nos tengan paciencia porque las cosas se están haciendo. Lo complejo sería si no se avanzaron, no se hicieran obras. Nosotros estamos avanzando con la demora propia de la realidad que vivimos en este contexto de la Argentina de hoy, pero que seguimos avanzando. Así que más de contento de estar acá hoy. Intendente, aprovechamos el lugar, este barrio es amargo. Bien, la palabra del propio Intendente de Capilla del Monte, Fabrizio Díaz, que nos habla sobre esta habilitación de la calle Aristóbulo del Valle en la parte de abajo de la escuela Madre Cabrini, de esa ciudad en pleno corazón del barrio San Martín, que con suerte este año irá a tener gas natural. Por lo menos esperemos que se inicie esta tan ansiada obra de gas natural que ya está habilitada. Solamente falta la parte de, bueno, los fondos de la provincia para que la empresa que ya está licitada comience con los trabajos pronto. Esperemos que sean así. Bueno, fin de semana, hablando de Capilla del Monte, se vienen los festejos del Día del Niño. Bueno, esto se va a llevar a cabo, ahí les digo, este fin de semana con juegos, sorteos, merienda y muchas sorpresas. El sábado, aquí está, el sábado 20, o sea que próximo sábado en esa localidad, en la plaza San Martín a las 3 de la tarde. Bueno, ahí está, justamente estamos viendo la plaquita fija. Y acá por otra parte, bueno, en el momento que estamos terminando este noticiero, comienzan los festejos del Día del Niño, aquí en la cumbre, en la cancha del Club Atlético 25 de Mayo, ya en algunos minutos nada más. Está previsto el show de la Brigada Puma y la División Canes de la Policía de Córdoba. Va a haber espectáculos, entrega de golosinas, sorteos, hay bicicletas de sorteo, ¿eh? Así que chicos, hay que abrigarse porque la tarde va a estar con frío y las mamás y los papás también van a estar con frío, pero llévense un abrigo y que lo van a pasar muy bien. Va a estar, hay muchos espectáculos programados y como les digo, muchos sorteos. En la ciudad de La Falda también, coincidentemente, es la fiesta del Día de las Infancias, así que vamos a estar un ratito en cada lado. Ahora compartimos la última pausa. Mirá si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? ¡Veja! ¡Por favor! Ani, escúchame. ¿Prepará las cosas? ¿Te vienes a llevar de camping a un bosquecito de pinos? Que no lo vas a poder creer. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quedate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz. Un lugar. Todas las sensaciones. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Maguino. Anticipate al frío. Calefaccionato hogar con electrónica caposo. Calefactores a gas. Estufas a leña bajo consumo. Estufas garraferas. Aire acondicionado frío, calor. Y toda la línea de calefacción eléctrica. Los mejores precios de contado. Y tarjetas en tres cuotas sin interés al mismo precio de contado. Electrónica caposo. En sus dos direcciones. Tazano 24 y showroom. En Tazano 33, la cumbre. Capricho Santo cambió de dirección. Ahora estamos en Sarmiento 50 de la cumbre. Tenemos calzados para toda la familia. Moda, clásicos, zapatillas deportivas, urbanas, botín de trabajo, botín de fútbol, pantuflas, calzado de niños. Vení a visitarnos en nuestra nueva dirección. Disponemos de más comodidad para nuestros clientes. Te recordamos que todas las semanas entran nuevos modelos. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Capricho Santo, Sarmiento 50, la cumbre. Roticería, azúcar, pimienta y sal, carnes, minutas, sándwich, pizzas, tartas y la más rica variedad de empanadas. Azúcar, pimienta y sal, en Rivadavia 363, la cumbre. Hacé tu pedido al teléfono 15 584 335. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano. Algarrobo, molle, orco quebracho, espinillo y muchas variedades más. Banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada. Producción de lombri compuesto de materia orgánica y con lombrices rojas californianas. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Avenida Sabatini sin número, complejo Cerro Uritorco. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas. Vivero Forestal de Especies Nativas San Rafael. Cuídate vos, cuídalos a ellos Sammy, desde 1987 Salvando